Si tuvieran que definir el teatro, porque vos hablas mucho del espacio, más que del teatro, del espacio como espacio cultural, ¿no? Pero vienen del teatro, entonces si tuvieran que definir al teatro, ya sea como artista, como espectador, ¿cómo lo podrían definir? Mira, en un tiempo alguien que nosotros queremos mucho, que eran nuestros maestros, Durán, Chenet, todos ellos, ellos nos decían que el teatro es todo lo que la gente puede realizar, lo que realiza la gente en beneficio de la comunidad. O sea, San Martín decía que el teatro es una herramienta política y moral de la mayor importancia para los pueblos. Así que imaginate todas estas cosas a nosotros, como San, esos maestros también, nosotros hablamos de las cosas que se produjeron, pero las que nos produjeron a nosotros, ellos, tanto Ada como yo, tenemos un reconocimiento así, el Negro Carela, que gente que, yo te digo, a veces, como dicen otros compañeros, están allí, sentaditos en la platea. Ay, no me hagas llorando, hablándote acá al oído, como era Durán, que te dirigía, te hablaba en el oído. Yo no creo mucho en las definiciones. Están siempre acompañándonos, están siempre así, ¿no es cierto? Yo no creo mucho, mucho no me gustan las definiciones, porque es como que decís una cosa y te falta otra. No puedo definir el teatro, definir así, es decir, su gente predica, pero es vida, es energía, es alma, es cuerpo, es organicidad, es, no sé, es espiritualidad, es todo eso unida y vuelta con la gente. Tiene que ser espectador, el actor y director y el autor y todo eso así vivo, vivo, por eso el teatro está vivo, eso es el teatro, no se puede definir mucho. Es como definir la vida, porque viene con el hombre y con la mujer. Yo estoy segura de eso. Antes tenía otra idea, cuando trabajaba en Capital, no, no, después fui descubriendo todo esto.